¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Willy! ¿Ah? ¿Qué ha sido eso? ¿Un pájaro grande? A lo mejor un búho. Oh, se ha ido... Los búhos no cazan de noche Será mejor que nos quedemos quietecitos Que no nos ve aquí Ya está, se ha ido ¿Estás segura? Volaremos a ras de suelo, así es más fácil esconderse Tenemos que volar más rápido o no podremos llegar a tiempo ¿Volar más rápido? Deberíamos saber a dónde vamos antes de volar más rápido Admítelo, nos hemos perdido Tiene razón, Willy Tenemos que volar más alto, habrá más luz Willy Se ha ido ya ¿Quién se ha ido? Yo no he visto nada ¿Un fantasma? ¿Un fantasma? Los fantasmas no existen Willy, no tengas miedo Vámonos ¡Corre! ¡Maya, corre! Espérame, Willy Willy, ¿dónde estás? ¡Oh, no, Willy! ¡Maya! ¡Maya! ¡Por aquí! ¡Oh, Willy! ¡Oh, estás bien! ¡Oh, creía que! ¡Rápido, escóndete o te verá el fantasma! ¡Shh! Aquí estás a salvo Willy, no hay ningún fantasma ¡Sal de ahí! Yo también tengo miedo, pero los fantasmas no existen No podemos perder más tiempo No podemos perder más tiempo o nunca conseguiremos ver a la Dama de Noche en Flor ¡Sacarra! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué... ¿Qué ha sido eso? Es el fantasma que no existe, según tú Bueno, no sé qué es, pero mejor nos vamos ¡Sacarra! ¡Sacarra! Escucha, parece que alguien pide ayuda Mejor que nos quedemos aquí hasta que se haga de día No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras alguien pide ayuda ¡Yo sí! ¡Maya, no! ¡Oh! ¡Ay! ¿Alguien ahí? ¡Sacarra! ¡Estoy aquí! ¡Oh! ¡Por favor, sacadme de aquí! ¡Lo intentaré! ¡Estáte quieto! ¡Willy, necesito ayuda! ¡Muchísimas gracias, amiguitos! ¡Ya nos las darás más tarde! ¡Tenemos que salir pitando! ¡Hay un fantasma que brilla en la oscuridad! ¡Je, je, je! ¿Y se parecía a esto? ¡Aaah! ¡Algarte! Me llamo Gloucester y soy una luciérnaga ¡No, un fantasma! ¡Las luciérnagas brillamos! ¡Oh, no! ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué... ¿Qué te ocurre? ¡Está saliendo la luna! Gloucester, ¿conoces el camino? ¡A la colmena de Holyhawk! ¡Sé que no está lejos! ¿La colmena de Holyhawk? No, me temo que no Lo siento mucho ¿Os habéis perdido? Sí, un poco Hemos venido para ver florecer a la Dama de Noche Dicen que es un espectáculo de lo más bonito ¿Y si no llegamos pronto? ¡Olvídalo ya, Maya! Oíd, yo puedo alumbraros el camino A lo mejor la encontraríamos Yo lo haría encantado Y puedo pedirles a mis amigos que me ayuden ¡Seguidme, abejitas! ¡Seguidme, abejitas! ¡Quién!